El equipo de los correcaminos de Puerto Plata y el Chola de la Romana. Salto al centro, la bola domina. El Chola es su compañero con la casaca número 10, Brito. El Jump Chop, demasiado nasty. Consigue sus primeros dos puntos. Tiene los correcaminos, va a correr Puerto Plata. Le entregó a su compañero, va hacia la pintura, falla la llave. Para él le caen las manos. Nuevamente la segunda oportunidad y puede correr. Al combinado de la Romana en esta Copa de Campeones. Martínez le entregó a Martínez. Martínez levantando su plegaria al cielo. Conectando con la mano derecha de Dios. Aversiva Kelvin clava los frenos. Sacó el Jump Chop. Falla, se lo pierde. Rebote lo tiene Alexander García. Le entregó a su compañero la pintura. Pierde el balón. Es Martínez nuevamente detrás del arco. Nuevamente martillando, levantando su plegaria. Han venido de Junior Martínez. Eso así. Martínez nuevamente está quejando el profesor. Pónganmela para llevar esa. No. La Romana va a correr el peña. Le entregó a Martínez. No, ¿qué hace Martínez? ¿Qué haces? Es un comellígado oficial. ¿Qué tenemos, Guzmán? Un doble largo para Martínez. Pero como quiera ya, no te leo otro. Lleva tres triples en este partido. Eso así. Excelente. Ahora la gestión ofensiva por parte del Chola. Encontrando a su compañero habilitando y consiguiendo los dos puntos. Martínez entregó a Peña. Peña, el jump chop. Demasiado nasty. Consigue los dos puntos. Que llegó el marchante. Eran buenas intenciones. Pero mejor la intercesión del combinado de Correcaminos. Se va a acercar en la pintura. Y consigue el canasto. El equipo. Dos minutos de este primer cuarto. Primer partido. Correcaminos. Correcaminos. ¡Uy! ¡Qué dios es! ¡Mendán oficial! Mi compañero. De frente. Muy bien. Y responde el donqueo que había hecho Colomé en el otro extremo. Se quería poner creativo. Quería llevar al Valhalla ahí Colomé. Peña. Cláverlo, freno. El jump chop. ¡Mercedes! Se llenó el tinaco. ¡Qué jarro, Guzmán! Del pollito. Por el fondo. Lo recupera el equipo de los Correcaminos. El pollito. Peña. Le entregó a su compañero. ¡Uy! Antes. Hay contacto. Consigue el toma y dame qué te dio. Y a la línea de los sustos a cobrar la ña. ¿Qué es? Profesor Corleón. El jump chop. Demasiado nasty. Van reservas. El banco de todos los dominicanos. Siguen carburando los muchachos de los Correcaminos de Puerto Plata. Va a trabajar el chola. El chola. Con el step back. Sacó el jack. ¡A distancia! ¡Mercedes! Se llenó el tinaco, profesor. ¡Qué jarro! Y nos va a correr el pollito Peña. Le entregó a su compañero Jiménez. Se pone creativo como un alumno de miel. Consigue el canasto. Van reservas. El banco de todos los dominicanos. Y ahora consigo ese disparo de tres. Que fue muy productivo para el equipo de Puerto Plata en el primer cuarto. Algunas posiciones que no han sido lo mejor trabajadas. Y ahora entonces el chola del otro lado en contraataque. Tampoco no ha podido aprovechar. Aunque ahora lo hace. Póngamela para llevar, señor director. Verde con blanco. Así está este partido. 29 por 24. Adelante, Corleone. El jump shot con el faraway. Demasiado nasty. Más de cuatro puntos. Vemos la defensa individual por parte de la Romana. Va a trabajar la ofensiva. Falla. La segunda oportunidad para los... ¡Wow! ¡Excelente el canasto! Para Isaac. Serafín que consigue la falta personal. Los corre camino. Levantando su plegué en el cielo. Falla. El balón tiene la avioneta. Se planchó la 70 con un corte trihuile. El timón dañado. ¿Por qué no dobla con los mequillaces? Excelente posesión. Cinco puntos consecutivos. El triple de Jonathan Hodgkin. Fue su segundo en el encuentro. Y ahora este canasto de Jason Colomé. Que la tiene en sus manos. 08-80. Nadie vio. Colomé con el canasto nuevamente. 3.45 por jugar. Profesor. Esto está igualito. ¡No! ¡No! ¡Ese tipo es un loco oficial! Morlan. Morlan habilita a su compañero Ara Hugo. Cruza la media cancha. Ya se encuentra en la favela. Cuidado que hay tema en la favela. ¡Colomé! En suspensión y jarabe. En la provincia de La Romana. Cuando la tiene Peñita. Junior Martínez. Adelante. Buena asistencia. Qué bien. La ejecución ofensiva. Ahora por parte de los corre camino. Gritando muy bien a su compañero. Su compañero alto. Y consigue el canasto. Van reservas. Y ahora la respuesta. Inmediatamente a Araújo. Consigue el triple. Que tema en la favela. El Pollito con el far away. Falla. Pollito nuevamente. Peña. Quema ropa con el cristal. Y consigue el canasto de fuerza. Van reservas. Le lleva 15 puntos. Kelvin Peña suma 10. Siendo los líderes por la parte de los corre caminos. Cuando aquí lo anotaba Joan Donastor. Una jugada que diseña aquí Víctor Peña. El Chola buscando acercarse en el marcador. Adelante Corleone. La lleva Jonathan Hupp. Le entregó a su compañero. Colomé con el compromiso. Va a atacar la pintura. Colomé se pone creativo. Sacó la secreta. Y consigue el canasto. Van reservas. El banco. La última jugada de esta primera mitad. Corleone. El Pollito ya cruzó la media cancha. Ya se encuentra en la favela. Cuidado que hay Dema. En la favela va a trabajar la ofensiva. Le entregó a su compañero. Qué bien lo hace con el step back. Sacó al jack. ¡A la pasión! ¡Mamá! Claro que sí. Gracias a todos, mi gente. Después, en una pausita, voy a seguir saludando a toda mi gente. Entramos a la segunda mitad. Adelante Corleone. Dentro de sus puntos. Tres triples en siete intentos para Junior Martínez. Y Kelvin, el Pollito Peña, tiene diez tantos. Dos triples entre ellos. Sacó al jack. Cuando vamos en el tercer parcial, cuarenta y nueve por cuarenta y nueve. Sacó el jack a parcial. Se queda corto. Le entregó a Peña. Peña prendió el ciento quince. O ciento de quince con leva bruta. Le entregó a Martínez, que está caliente. Falla. Jonathan Hawk con Colomel. Colomel la finta. Ahí consigue el canasto como una poesía de amor. Pero son seguros esos dos puntos de Jason Colomel. Sacó la secreta, profesor. Esa no me la sabía. Peña. Por poco pierde el balón. Está hociando ese balón. Desea la victoria. Están deseando esos balones los muchachos de la Romana. Antes. Toca el balón. La burbuja. Va a atacar el aro. Con la derecha. Puede definir falla. El balón le cae las manos a Martínez. Martínez. Aquema ropa. Saque el medio gancho. Y consigue el canasto. Van reservas. Martínez clava la frente. El superior y por eso juega con otros equipos. Muy productivo. Y aquí lo está haciendo también en la Copa de Campeones. Martínez clava los frenos. Sacó el jump shop. Se lo pierde. Rebote bien alto para el combinado de dos. Corre camino de Puerto Plata. Peñita. Falla. La tiene Guerrero. Va a correr Colomel. Cuidado. Que anda en una 70. Con un corte de Triwily. Con el timón dañado. ¿Por qué no dobla? Y consigue el canasto. Van reservas. Falla. La tiene Peña. Recuerda que anda con un tenis nuevo. Ya me llegó el dato. Martínez. Le entregó a su compañero. ¡Wow! Excelente el canasto. Está solo con tiempo y espacio. Levantando su plegaria. El cielo falla. Va a correr Guerrero. Guerrero con el Eurested. Esa no me la sabía. En posesión. A Puerto Plata. Martínez. Va a trabajar la ofensiva. Martínez. Defendido por Jonathan Hough. Martínez. Qué buen movimiento de pierda. Martínez. ¡Qué haces! Esa vía falla. Va a correr el Chola. Pierda el balón. Lo recupera en la misma transición. Y consigue el canasto con su mano derecha. Dando el rebote. El rebote. Ahora comete falta ofensiva. Y entonces la pone en juego Puerto Plata. Adelante con León. Atropellante la ofensiva en esta oportunidad. Ahí estaba la recuperación. Y recogiendo esa basurita. Poniendo en su lugar. Con la cazaca número 15. Manuel Martínez. Consigue los dos puntos. Van reservas. El banco de los dominicanos. Miren entonces cómo el partido. Vamos a ver quién puede mantener la calma. Quién puede tener la paciencia. Controlar el balón. Que es importante en este último cuarto. Y llevarse la mejor parte. Va a trabajar la ofensiva. Le entregó a su compañero la pintura. ¡Wow! Fue desastería. Como un sastre. Va a trabajar la ofensiva. El giro. Qué buen movimiento. Espalda largo. Sabe dibujar. Ahí estaba su compañero. Recogiendo esa basurita. Y poniéndola a su lugar. Consigue el canasto. Van reservas. El banco de todos los dominicanos. Dios se lo yo. Tuvo el canasto. ¡Wow! Jonathan Hott. Consigue el canasto. Hay que darle un saludo a Jeremy Medrano. Profesor. Que está guapo. Porque no se le ha saludado. Jeremy Medrano. Mi cariño. Me aprecio. Saludo para todos ustedes. Life, don Balch. Suscríbete. Comparte y comenta. Excelente el canasto con el toma. Adelante Corleone. Falla ahí. Dándole crédito ahí a Guerrero. Qué buen partido. Decente para Guerrero. Ahí sacando la cara por el chola. Cuando vemos a Thomas. Que el parto sea necesario. El nombre real es Richard Hitches. ¡Wow! Se escapa sin ningún tipo de oposición ahí. Y consigue los tubos en el campamento de los hebreos. Le pone la tapa. Y mejor ahora la ejecución de Colomeco. La asistencia. Encontrando a Thomas. Consigue en el canasto. Van reservas el banco de los dominicanos. ¡Wow! Elegante debutir como un domingo. Un pastor, profesor. Un domingo de misa. Ahí el canasto de Ulloa. Es parte del comité organizador. Rafael Uribe. El presidente de la FEDOMBAL. También está aquí presente. Y un sinnúmero de personalidades. Que poco a poco van agregándose. A los partidos de esta Copa de Campeones. ¡Mamá! ¡Que tú quieres mío! ¡El niño! ¡Qué mala favela! Colome. Sacó a Secreta. Falla. Parecía que había contacto. El Guerrero que tiene el balón. Falla. Jonathan. La tiene Peñita. Va a correr Peñita. Se planchó la 70 con el timón dañado. Tirando cambio con la mano. Y consigue el canasto. Van Greselva. Se el van. Que ganó el campeonato en su ciudad. Y hay buenos grupos. Hay buenos núcleos. Pero a veces cuesta un poquito acoplarse. No, no. Ese tipo es un loco oficial. Ese tipo es un loco. ¡Merced! Y buena defensa de Ronnie que tapa el balón. No Peñita. No. 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 Mamá. El niño quiere leche. 95 por jugar. Ulloa. Se va a tapar. Se pone a creativo. Falla. Ahí está. ¿Quién? No. Nada más. ¡Qué Peñita! Es serio, profesor. Puerto Plata quedando 31 segundos. Debe atacar rápido el equipo de la Romana para mantener sus aspiraciones. Tienen 10. Tienen 10 en el reloj de posesión. ¡Colombien! ¡Wow! ¡Cumán pregunta! Bueno, señores. El tiempo reglamentario no fue suficiente. Estamos igualitos a 93. Y adelante Corleone. Así comienza el overtime. La lleva el combinado. ¡Wow! ¡Excelente la visión ahora ahí de Martínez! Y consigue... No, ya anotó también Puerto Plata. Peñita clava los frenos. Sacó el jump shot. Se lo pierde. Rebote bien alto para el combinado de... ¡Wow! Fuerte como el triple en la pintura. Consigue el canasto. Ese es Peñita. Peñita se va a acercar. Le entregó a su compañero en la pintura. Y consigue el canasto. Sin ningún tipo de posición. Con su mano izquierda. Van Reservas. Se va al frente de Puerto Plata. 100. Por 98 TV. El Chola buscando recuperar el momento anímico. Sobre todo que en un momento lo tuvieron. Cuando aquí se vuelve a empatar el... Se pone creativo. Sacó la secreta. Falla. El rebote la tiene Olivero. Olivero se va a escapar con su mano izquierda. ¡Qué bien lo hace Olivero! Melvin Olivares. La tiene el capitán. ¡No! ¡No! ¡Falla! El capitán la lleva nuevamente. La segunda oportunidad pasando la factura. El Chola. Falla. Pedía la falta personal. Martínez. Martínez. ¡Wow! Martínez. ¡No! ¡No! ¡Es un Kobeígalo oficial! ¡Mendán oficial! ¡Mi compañero es Sinos! En sintonía con nosotros. Gracias por estar ahí. Claudio Javier desde La Romana. Claro que sí. Ah, ok, ok. Es un personaje de la barriada de aviación. Ok. Donde está el club. Dígalo, cuidado, profesor. Colomé. Se va a acercar. Colomé. Eran buenas las intenciones. Viene el balón. Entró Messi a cancha. Messi, 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 Messi. Patearon. Finalizó el tiempo reglamentario. Iguales a 93. Finaliza el primer tiempo extra. Iguales a 106. Y ahora arranca la segunda prórroga. Adelante, Corleone. Eran buenas las intenciones. Entregó Jovan. No. Pierden el balón. Lo recupera el equipo de Chola. Colomé como una poesía de amor. Consigue el canasto. Va a agarrar nuevamente a segunda oportunidad. El balón le cae las manos a Peña. Va a correr. Peñita. Peñita. Bien alto. Con el cristal puede definir muy bien. Consigue los dos puntos. Van a reservar. Va a suceder con el Chola porque con ventaja de tres tuvo varias oportunidades de rematar. No lo hizo. Y ahora apareció Puerto Plata. Se pone por la mínima y tienen el balón. Pollito con el cristal como todo un veterano, profesor. Sin hacer mucha. La ofensiva es la pintura. Error, mi camarada. Por ahí no se puede. Hay una nube en el campamento. Colomé. Colomé bien alto con el cristal y consigue el canasto. Vamos a ver. La tiene Peña. Va a trabajar la ofensiva. Peña. Peña. Peña defendido por Thomas. Peña se va a acercar. Peña. Faya. Quema ropa. Y el balón lo tiene Thomas. Thomas. Busca habilitar a la avioneta. Colomé. Colomé. Con el chimpote en la mano. Mende. Gente. ¿Qué tenemos, Guzmán? Bueno, señores. Entonces, ese canasto de Jason Colomé. Nada pensado, nada trazado por el dirigente. Y ese es el baloncesto. Eso es lo que te da el juego. Y aquí le deja la ventana abierta. Cuidado con Leone. Adelante. Peña. Sacó el Jack. Ay. Por poquito, profesor, entra ese balón ahí. Nosotros por poquito tenemos otra prórroga ahí. Gracias.